Hola, muy buenas a todos. Estamos en un Guarrelidas muy, muy especial. En primer lugar, tengo a mi gran amigo, señora Anto. ¿Qué tal estás? Es porque soy gordo. Es porque eres muy buen amigo. Y lo segundo, porque este es un vídeo que ha sido patrocinado gracias a Salsas Chipotle que nos ha dado este set de picante. ¿Pueden ver este magnífico set? Pone ahí un poco de musiquita de telecomercial. Nada, es por temas de set. Nos lo han pasado, así que lo que nos lo pasan y nosotros hacemos un vídeo probando esto hasta que nos juramos. No, tanto. Vale, que tanto aroma. ¿Se llama salsa? ¿Cómo se llama la empresa? Salsa Sierra Nevada. Ah. Pero estamos con la marca Salsas Chipotle. Así que... Interesante. Tenemos aquí cuatro salsas de menor a más picante. Aquí ya tiene una calavera, con lo cual nos podemos pasar algunas cosillas. Y este es tan sumamente pequeño que mejor no pasarse demasiado. Y también tenemos leche marca Acentado, que es la que tenemos desde acá de casa, por si nos da algo. Yo ya he hecho unas pruebas preliminares con esto y es picantilla. Es más picante de lo normal que lo que suelen vender en España. Y así que tenemos aquí nuestras rodajas de pan para probar. Porque somos pobres. Entonces hay que tomar pan. Huele. Huele a puer picante este que se abre. Huele guay. Me gusta el olor. Es un olor herbal muy agradecido. Hay que ser generosos. Este... ¿O quieres un poco más? Así te vale. Espera un momento, que ya también me voy a servir. Y... Tres... Dos... Uno. El pan está rico. Ya hice la coña. Sabe hierro, así no te la sabréis. El picante está... Está potente. Está rico. ¿Será está potente el picante? Sí. Me derrogo mucho más que la salsa brava que se suele hacer. Obviamente. Es decir, si esto es para amantes al picante, lo están cumpliendo de sobra. A mí me gusta mucho el sabor. No es solo picante ya. ¿No crees? Mmm. Este es picante ya. Che. Es... Lo más fuerte que te puedes encontrar en el mercado. Al menos, sí. El mercado más común. Porque esto es... Obviamente. Pican más que una salsa brava, pero si coges una siracha, te pica más o menos lo mismo. ¿Y esta es la siguiente tienda de picar? Vale, pasa. Pasamos de jalapeños. Es un producto que todo el mundo conoce. Sí, que se utiliza con los lochos. A los habaneros. Que tiene marca, nombre de puro, pero... Así que... Vamos a saber que esta es una salsa de habaneros, que es un tipo de chile aún más picante. Se considera de las más picantes del mundo, que se puede acceder de una forma relativamente sencilla. En Estados Unidos, y a mí me gusta muchísimo el habanero. Y lo vamos a abrir en lo que tenemos de directo. Es primicia. Y... Esto tiene que llegar a picante desde que se abre. Es un picante más amargo. Pero que no... Ya es más crudo. Sí, es más... ¿Sabe como huele a mucha zanahoria? No lo sé. Yo ya no aprecio sabores. En mi vida. Esta salsa es bastante pegajosa. Ya. No, en serio. Ahora esto. A ver. Esta es la cantidad generosa. Podéis ver. La cantidad generosa. Y aquí tengo otra cantidad generosa de picante. Vamos a ir tirando. Bueno, salsa de habanero. De puro. Vamos a ver si... Pero antes yo bebería un poquito de leche para quitar el picor del anterior. Sí, cierto es. Normalmente la gente cree que bebiendo agua se quita el picante, pero no es cierto. ¿No? No, simplemente se esparce mucho. Y con la leche se va mucho más fácilmente. Si quieres quitar el picante, hay pan, leche y cerveza. Dice que también se ve. A ver, el tema de la leche y el agua es que el agua es un complemento de la propia salsa. Pero lo único que haces es licuarlo un poco más y que vaya más rápido. ¿Por ahí? Sin embargo, la leche neutraliza el agua. No, ya no solo el agua. Neutraliza el picor gracias a que tiene un sabor bastante neutro. Entonces, dato que... Esto pica. Pero hay que intentarlo. Se va a tener más el sabor. Esto es picante. Se nota que tiene un poco de trozos de zadoria. Hay un truco que se llama no hablar mientras comes. Pero es muy chute de picante. Resulta que cuando hablas, mueves el... Lo sé. El aliento. Lo sé. Pero hay que decirlo. Es picante. Esto es de lo más picante que he visto en el mercado. Es bastante picantón. O sea, se nota. Te deja ese aliento seco. Lo que le está pasando a este de aquí. Que cuando hablas, se mueve, por así decir, el polvillo picante. Entonces, claro. Pica. 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 Si hablas, pica más. En lo cual, algunos agradecerán que hablo menos mal. Me jodió. Muy interesante todo. Parece que es bastante, bastante picante. Vamos a dejar aquí las pruebas, ¿vale? Las podéis ver. Salsa de habanero. Es picante. Sí, es picante. Es picante. ¿Tú te consideras fal de picante? No. No me gustan para nada. ¿Por qué te has metido a esto? Por lo que me has invitado. También es cierto. La siguiente salsa es al sur del infierno. Al sur del infierno. Tienen aquí, además, un aviso. Mantener fuera de la cántese de niños, mascotas y personas delicadas. Este no tenía. Envasada al vacío. No. Este no tenía el aviso. Está guay. Aquí nos dicen que todo es sin gluten, así que seríecos podéis morirnos de otra forma. Lo que sí. Déjame ver el logo. No, qué pena. Pensé que movían el rojo. Sí, a veces sí. Eso es un detalle para, si nos ven a la empresa, movez un poquito el rojo para señalar que pica más. Sí, estaría bien. Ese escoye el truco. Pero aquí se ve con la salsa de chile, habanero, aquí una calavera, a con ver... Jalapeño, no chile. Bueno, jalapeño. Y bueno, toca al sur del infierno. Hacés tú los anuales. Primero, ¿qué contiene? Pues, en comparación con el anterior, encontramos extracto de capsaicina. Capsaicina. Es igual que el anterior, pero con el extracto de capsaicina. Se fija que es un complemento, aunque es puro picor. Seguramente, porque si no, no tendría esa cobre. He estudiado esto y sé que la capsaicina es uno de los elementos clave del picor. Voy a ir mirando este, para así parecer más inteligente cuando lo duelo. Así que, damas y caballeros, vamos a probar al sur del infierno. ¡Wow! Al sur del infierno, vamos. ¡Wow! Yo creo que aquí se han inventado alguna cosa. Yo lo dejo ahí. ¿Por qué, Dios mío? Tiene pinta de peligroso. No quiero olearlo. ¡Vuele! No, 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 ya directo. Eres un temerario. Ya, 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 ya. ¿Pero tú quieres matar? Un poquito. Tío. A ver a que seas consciente de lo que hay. Recordamos que este es mi montón, y este es el montón de él. Y me está intentando echar de más para joder. Pero él tiene más montón. ¿Vale? Aquí tenéis. Al sur del infierno. El infierno del sur. Bueno, dicen que en Sevilla pica mucho todo. Porque al lado está el sur. Pues imagínate cómo tiene que picar la hostia. No, no, no. Es que al sur del infierno, joder, si en el infierno ya hace calor, imagínate. El sur es Sevilla. Un aplauso a todos los sevillanos. Sí, podéis presionar botones que no se hayan fundido con el calor. Venga, vamos a ello. Me está riendo la puta boca. Venga, vamos a ver. Venga. 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 Se va a hacer como 23 años que no tomo leche sola. Porque no me gusta. Ese es el efecto que hace el picante. Este que es un exagerado. El amante del picante. No se enrolla la limba. Vamos a ver. Te está perdiendo el ojal. Sí. De hecho. Vale, ahora hay picante. Se nota. Se nota el efecto del... La capsaicina. La capsaicina. Suede un poco. Eso implica que de verdad se me están activando todas las papitas. O ver la lengua pica. Que pase aire por la boca pica. Nuestra vida es picor ahora mismo. Pero hay que ir hasta el final. Yo creo que se inventaron los ingredientes de este. A ver. Taloria, cebolla, habanero... No, esa parte no. La siguiente. Chili fantasma. Esto me recuerda a un capítulo de los dos Simpsons y nos acaba muy bien. Yo espero ver el zorro. Pero espera. Chili fantasma. Ajo. Muy importante. Habanero seco. Habanero seco. Porque yo creo que está mejor seco. Que antes yo no estaba seco. Extracto de calsaicina. Algo que se llama Carolina Reaper seco. Vale. Zumo de limón. Yo creo que se inventaron el zumo de limón. Pues se inventa. Ahora... Esto tiene una protección especial. Basada en que Naro va a tocar un cuchillo. Que eso ya me parece peligroso. Aparta lo de ahí. Bueno. Aparta todo. Este último. Se llama El Cure Infernal. Este es de edición limitada. Ah, guay. No hace muchos al año. Los hace... Los hace... Los hace... Sierra Nevada. En licencias muy limitadas. Y entre el dolor de darme uno. Podéis ver cómo se está muriendo. Que ni recuerda la empresa que le ha... Regalado las alas. Esto... Es al sur del infierno. Esto ya lo se llama en locura infernal. Dicen que es lo más picante que hay ahora mismo en el mercado en España. Locura infernal. A ver, si es peor que al sur del infierno. Que ya lo se ha jodido. Esto es... De los altos hornos de Sevilla. Es de Granada. Es normal. Granada. Este está hecho en Granada. Pero me refiero... O sea, es... Si Sevilla hace calor. Imagínate un alto horno de Sevilla. Queda un todo el rato. Illo, Illo. El chiste de Naro. No, no quiero violar. Huele un poco. Lo veo. Huele un poco. No, no. Muy poquito. Muy poquito. Se ve que... Es tan loco que ni sale. No sé ni me ha gustado porque... Si podéis notar, hay una pinga de... Uy, qué mierda de... Yo ya. Cabrón. Bueno, yo voy a tomar esto porque... Uy. Porque a mí no me gusta la salsa picante. Y a este loco, sí. Pues solo voy a probar esto. Solo. Huele a como azufre en este aquí. Huele a puto azufre. Así que... Gabrielos, ha sido un olor con ceros. Qué exagerado es. Yo quiero ver la reacción de Naro. Después lo tomo. Vale. Solo por vosotros. Una de las salsas más picantes que podéis comprar en España. Cuesta que me lo... 6 euros o así. Me sudan los ojos, vale. Me sudan los ojos. Vale, pues ya está pronto. Solo, solo, solo. Solo, solo, solo. Solo tomo otro... Un mordiscazo. Solo, solo, solo tomo de poquito. Oye, no exagere esto. No, no estoy exagerando. No exagere esto. Se me ha secado la boca. Se me ha secado ya. No se oye el... El rotulador de que alguien nos está mandando señales. ¿Vale? ¿Vale? Nos están mandando señales. Nos dicen que llamemos al 112. Hashtag Marina Joyce Help Me. Podéis hacer un recopilatorio de todas las miradas a la persona que está enviando señales. Y a lo mejor conseguís algún mensaje. ¿Sabes qué? Venga, voy a echar un poco. Huele a puro, ¿eh? O sea, huele a puro picante. Me hace gracia. Porque ahora soy yo el único que puede comentar en este vídeo. Entonces se puede hablar lento. Y muy interesantemente. Bueno, yo repito. Me voy a echar esto. Porque... Una cosa es ser valiente y otro idiota. Vale, es picante seco. Básicamente. Te seca la boca. Ya está. ¿Sabéis lo que es eso de beberte un desierto? Pues probadlo y ya lo sabréis. Porque me imagino que nadie se ha bebido un puto desierto. Bueno, voy a beber un poco de leche yo. Y me da que voy a despedir yo porque este no habla de su puta vida ya. ¡Oh, Dios mío! ¡Pensé que iba a vomitar y yo plombo! Bueno, puedes llegar a despedir o... O llamar al 112. Me hace un poco la lengua. ¡Qué maravilla! Estas han sido las salsas picantes hechas a mano en Granada. Déjame. Por Dios. De Sierra Nevada o salsas chipotle. Muchas gracias por dejarnos reír o ordenar un rato. Decir que pone aquí que los productos tienen raíces de California. Como las nueces. Y bueno, los voy a acercar un poquito más porque así los veis bien. Y creo que eso es todo, ¿no? Eso ha sido todo. Son las salsas geniales para los amantes del picante. Para que tengas... Para que tengas lo que tengas bien puesto. Para verte hacer esto. Después hemos probado unas gotas del último. Yo sigo sufriendo. ¿Y tú? Bueno... Tiene un sabor. Porque no es picante seco sin más. El último yo... Es picante seco. El último es picante seco. Sí, ese sí. El último es picante seco. Pero ya está... Se ve que ya está hecho a posta. Está hecho a posta solo por las lácteas. Estos tienen sabores vegetales muy bien elaborados. Sí. Muy cuidados. Recomiendo sobre todo el primero porque es el más suave y tiene un sabor. Es decir, el resto ya empieza simplemente a saber a picante. Que si te encanta el picante y quieres reírte... Aquí ya sabe a picante. Es puro picante. No sé, porque si está usted muriendo y quiere ir rápido a beber todo lo que pueda. Vale. Conclusión final. Genial para los amantes de picante. Conserva un buen sabor. Este. La locura infernal. Solo si estáis muy mal de la cabeza, como él, como yo, a mí me encanta el picante. Yo lo he disfrutado. A mi manera. Ya, ya. Y bueno, esto ha sido todo. Que le diga adiós. Venga. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo Guarrigas. Hasta la próxima. Muchas gracias tanto. Chao.